¿Qué es lo que están persiguiendo? Esto es lo que están persiguiendo. No se pongan nerviosos. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. No se preocupe porque es una humilde Samsung republicana. No es muy peligrosa como una Rico o una Epson o una HP. En definitiva no imprime billetes de 500. Los imprimiría en blanco y negro. Lo que sí que le pido es que dejen de hacer el ridículo. Dejen de perseguir impresoras. Hagan campaña por el no. Y sobre todo dejen de perseguir impresoras. Dejen de perseguir a impresores y persigan a corruptos y a ladrones. Y le hago una confesión, señora vicepresidenta. Espero que no me detenga. Yo tengo una papeleta. Lo confieso. Pero también le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas. El mejor termómetro de la calidad de la democracia es el trato que se da al discrepante. Y que esta es una Cámara democrática y el Parlamento con la señora Forcadell no lo es, ha sido su actuación de hoy. Usted puede venir hoy aquí a decir lo que quiera y traerse puesto lo que le venga en gana. Puede usted venir con eslogan de camiseta. Puede usted hacer un resumen, como ha hecho, de los mejores tuits de la semana. Puede incluso traerse la impresora para enseñarnos a hacer manualidades para fabricarse el referéndum en casa. Puede hacer lo que quiera, porque este es un Parlamento democrático. Da la casualidad de que este Gobierno al que tanto critica, este Estado que tanto le molesta y esta democracia que tanto le esfixia, le permite a usted hasta sus teatrillos semanales. Y lo que vimos en el Parlamento de Cataluña el otro día fue un ejercicio de tiranía que nadie puede defender. No se pudo hablar, no se pudo enmendar, no pudieron hablar los letrados de la Cámara. Nadie podía hacer nada que no le conviniera a la señora Forcadell y a su grupo. Si eso es una votación democrática, que venga Montesquieu y lo vea. La señora Forcadell mató la democracia y usted viene todos los miércoles aquí a darle sepultura. Pero, señor Rufián, no se engañe. Protegeremos los derechos de los catalanes. Frente a ustedes que imponen la independencia a costa de la legalidad, de la democracia y de las libertades que en España tanto costó conseguir. Tantos en esta Cámara, muchos antes que usted. Muchas gracias.